Buenas migas, ¿cómo estás? Bienvenido a nuevo por acá. Hoy vamos a entrenar cuerpo completo. Vamos a hacer tandas de 40 segundos de trabajo por 20 de pausa de diferentes ejercicios. Un ejercicio tras otro, pero atenti porque a cada ejercicio lo vamos a repetir dos veces. Cuando nos toque trabajar unilateralmente, vamos a hacer izquierda, derecha y volvemos a repetir izquierda, derecha en un total de cuatro vueltas para ese ejercicio unilateral. Ya te vas a dar cuenta, no te me apagulles. Entonces, por los pesos, te voy a recomendar que te dejes varios pesos a mano. Si tenés varias mancuarnas, buenísimo, si no, trabajá con lo que tenés y cuando sentís que la carga es demasiado para vos, para ese ejercicio, lo que haces es largar la pesa y seguir haciendo el gesto. Hago esto porque ahora me viene a la cabeza este. Pero lo bueno sería que te dejes ya, antes de empezar, diferentes pesos a mano para que en esos 20 segundos de pausa vos estimes qué vas a agarrar para cada ejercicio. Si no, no te preocupes con un par de mancuarnitas, estás bien. Si no tenés mancuarnas o recién estás empezando, si querés algo muy, muy livianito, podés hacerlo igual, podés hacer los gestos. Llega hasta donde tu cuerpo te permita, obviamente siempre empujándolo, pero hasta donde tu cuerpo te diga, ok, hasta acá estoy hoy porque no queremos romper nada. ¿Está bien? Si te gusta este entrenamiento, dejame un like antes de irte del video, suscríbete al canal y dale click a la campanita. Ya sabés que me estás apoyando, me ayudás a seguir subiendo videos, a seguir trabajando, a seguir charlando con vos por todas las redes. Me podés ir a buscar por la que más te guste o charlamos por acá, por YouTube. ¡Vamos a movernos! Empezar con una entrada en calor. Ya sabés cómo es, un poco de movilidad articular, un poco de ejercicios generales. Calentamos un poquito el cuerpo y empezamos de a poco. Te voy a estar guiando al comienzo de cada ejercicio y en explicaciones puntuales. ¡Dale, vamos! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una sentadilla, apoyar bien los pies en el suelo, la planta completa y desde donde estás. Lleva brazos a un lado y a otro buscando una torsión en la parte alta de la espalda. Pisa penitas, no forces nada, es solo para entrar en calor. Sentí cómo se estira la espalda en este ejercicio. Vamos a hacer un workout, pero mirá. Giro a un lado, apoyo, giro al otro, bajo, vuelvo para atrás. Hagamos un par más de estas, dale. Una más. Vamos a hacer un lunge bien largo, rotamos el tronco, apoyás el codo en la pierna opuesta y cambiamos. Cruzo el codo a la rodilla opuesta, una buena torsión otra vez. Se extiende la pierna de atrás y arriba. Mirá, vamos a empezar. El primer ejercicio es una sentadilla cerrada con los dos pies juntos y una elevación lateral de mancuerno. Si, espalda derecha, te voy dirigiendo al inicio y te subo la musculatura. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos abajo, dale. Mantén la espalda derecha. Bajá siempre y cuando tu espalda no se redondee. Espalda, te iba a decir. Espalda no se redondee. Volá con los brazos arriba, pero solamente hasta la altura de los hombros. Recuerda que podés usar un peso que te deje tolerar este ejercicio 40 segundos. Estamos buscando resistencia, pero no lleves a tus articulaciones más allá de lo que deben. Dale, fuerza. Bajá la cola. Vamos a hacer una más. Fíjate que tu rodilla no pase la punta del pie. Para eso tenés que buscar bajar con la cola y en este caso, en este ejercicio, un poquito con el torso. Pero la espalda se tiene que mantener como si tuvieras una regla apoyada. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer un Lung Lateral. y cuando subo un pull de bíceps. Otra vez, busca que la cola se acerque todo lo posible al talón. De a poco vas a ver que con las repeticiones vas a ir ganando movilidad. Te lo muestro desde otro ángulo. Busca bajar la cola. El tronco va a ir un poquito para abajo por defecto, pero seguimos con la espalda alineada. Dale. Afirma el pie cuando das la pisada. Ahora, pensá en cada gesto como un segmento. Primero una cosa, apoyo el pie, flexiono, bajo las mancuernas. Dale. Vamos otra vez, dale. Fuerza. 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 Vamos ahora con este ejercicio. Mirá. Vamos a hacer una estocada o lunge atrás y cuando subo un press de hombro. Acordate en el press de hombro las manos empiezan mirando a tu pecho y rotan para mirar al frente. Si hay una pequeña rotación. Eso se da cada vez que nos extendemos. Y es una pierna y la otra. ¿Sí? Dale. Es alterno. Fuerza. 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 Listen and relax. From here on, you don't have to say a word. So just let go and don't hold back. I've got you, welcome you into my world. I know that some might say that I am just a bad girl. But if you treat me right. I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna fight I've got my hands on your body So tell me, tell me what you want me to do I can be good or be naughty Because there ain't nobody love you like I Like I do 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 Con la siguiente vamos a hacer así, se llama lunge reloj porque la misma pierna es la que se mueve al frente, al lateral y cruzado atrás Es la misma pierna siempre moviéndose y una es la que le da pivot o se queda apoyada Fijate que cuando va atrás es cruzada, no es hacia atrás el lunge sino que la cruzamos por atrás de la otra pierna Vamos entonces, voy a hacer un poco de espacio, quedé muy larga, vamos al frente, al costado y atrás Cosas que pasan por no calcular el espacio, dale, seguimos Vamos a hacerlo con la otra ahora, acordate que de estas vamos a hacer dos por lado Es decir, vamos a hacer este ejercicio cuatro veces Vamos que ya estamos entraditos en calor Arrancamos en tres, dos, uno, vamos Con la otra pierna ¡Suscríbete! 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 la espalda el tórax mira hacia abajo y adelante y necesito que la mancuerna no la lleves a la axila sino que la lleves a las costillas a la última costilla vamos mantener la espalda derecha firma los pies el gesto sale desde la mitad de la espalda lento dale controlarlo y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una caminata a un costado y flexión otra vez. Mirá, flexión, junto pies y manos, abro y vuelvo a flexionar hacia un lado. Vuelvo al centro, flexión, voy para el otro lado. Junto, abro, flexión. Junto, abro, flexión. Acordate que todo el cuerpo participa en la flexión de brazos o lo que conocemos como flexión de brazos o push-up. Tenemos que apretar la cola, tenemos que extender las piernas adentro del ombligo para firmar la zona media y la espalda también nos ayuda. Vamos, concentra todo el cuerpo. Si te cansás, lo que haces es apoyar las rodillas, subirlas y hacer la caminata. ¿Sí? Ahora te lo voy a explicar. Si estás cansado, haces una flexión con la rodilla apoyada, extendés en plancha y haces la caminata y volvés a apoyar y flexión. Como sea que te quede más cómodo, pero allá vamos. Dale. Dale. But until then, we're like a hurricane and then we're like, okay, 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 okay. Lo que sigue es una plancha marchando. Del mismo lado vamos a juntar rodilla con codo, haciendo equilibrio para no soltar la plancha. ¿Sí? Como si fuera una marcha, pero con la posición de plancha. Es cacofónico, dale, fuerza, fuerza, vamos. There will come a time for when we can wash away our sins, saddle down, but until then, we're like a hurricane. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que sigue es así. Vamos a hacer un medio barbie, ¿sí? En un saltito, una plancha, flexión, y cuando me levanto, extiendo la mancuerna al techo. Te lo voy a mostrar de otro frente. Flexión, y antes de pararme, agarro la mancuerna y hago un thruster o un press de hombro a un solo brazo. Flexión, mancuerna, thruster, medio barbie, flexión, me va, levanto la mancuerna. Siempre sobre el mismo lado, acordate, vamos a trabajar cuatro vueltas. Este es el que define todo lo que estás haciendo. Este es bien completo, es bien duro. Yo lo sé, lo sentí. Acompáñame. Vamos a hablar de este, de un lado, del otro, y volvemos a repetir. ¡Fuerza! Vamos a hablar de este, de un lado, del otro, y volvemos a repetir. I'm out of luck, been looking everywhere, it doesn't make sense, no. So bring it back. Cause I need you on the dance floor, 4am and we go home. I guess it's history now and, I shouldn't care but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't cut your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag Cause all I wanna do is to know your name Girl, you should wear a name tag That's the only way that I get your name Girl, you should wear a name tag Cause it's too important to be your name People go insane when you walk by Girl, you should wear a name tag Girl, you should wear a name tag Girl, you should wear a name tag Cause all I do is to know your name Four a.m. and we go home I guess this is gonna be now and Girl, you should wear a name tag I didn't realize the danger Cause you're the end of the rainbow And the music was so loud Girl, you should wear a name tag 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 Gracias por ver el video. 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 Terminalo y recién ahí levantás los brazos al centro. Las mancuarnas tienen que ir juntas. Trabajalo con el peso que te quede cómodo. Acordate que los hombros toleran un poquito menos de peso. Una cosa es tener la mancuarna ahí abajo y otra es llevarla a la altura de tu nariz. Hasta ahí tiene que ir nada más. Así es. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con este! ¡Es el último! Vamos a hacer un crunch. Crunch quiere decir que despegues los hombros del piso. Sentí como hacés fuerza con las escápulas para despegar la zona alta de la espalda. Si no podés, apoyás la cabeza. Como te sientas cómodo. Pero si no tenés problemas con el cuello, levantás un poquito, despegás y mantenés los brazos en extensión. Mientras tanto, las piernas se van moviendo. Importante acá que tu zona lombar, es decir, la parte baja de tu espalda, esté bien apoyada en el suelo. Si eso se empieza a despegar, me voy a pedir que apoyes una pierna en el suelo antes de subir y viceversa. ¿Sí? Apoyo una pierna, subo. Apoyo una pierna, subo. Fíjate que yo ahí las tengo las dos en el aire. Anda graduando la exigencia de acuerdo a tu nivel. Nos va a quedar uno solo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Así vamos a hacer algunos ejercicios. Afloja el cuello, afloja las articulaciones. Respira hondo, baja las pulsaciones. Y si querés un stretching un poco más largo, podés ir a mis listas de YouTube de stretching y flexibilidad. Y ahí tenés para cada sector muscular, cada sector del cuerpo, un stretching puntual. Estirate. Hoy trabajamos todos los músculos. Te doy muchas gracias por haber entrenado conmigo. No te olvides de dejarme tu like y tus comentarios si tenés alguna duda. Acá estoy para responderte. Nos vemos en el próximo entreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!